¿Qué es Women to Watch? La región que más está creciendo para reconocer a las mujeres es América Latina. Women to Watch Brasil empezó hace tres años y el tercer Women to Watch Brasil fue en su semana, el lunes. Este año lanzamos Women to Watch Argentina en Buenos Aires en junio y vamos a vivir en México antes del final del año. Estamos comprometidos en hacer una red mundial de Women to Watch y nos enorgullece que Colombia se ha hecho partícipe en ayudarnos a llegar a ese logro. Por eso queremos extender nuestro más sincero agradecimiento al PN Estamos aquí con Jimena Tapias, ella es la Presidenta Ejecutiva de la USEP. Bueno Jimena, cuéntame, ¿qué es para ti ser una Women to Watch y además cuál es la responsabilidad que tiene tener este título? Pues justamente es una responsabilidad, es un gran honor, pero como los honores siempre están acompañados de responsabilidad, el solo enunciado de esta distinción implica que uno está siendo visto, siendo observado, siendo seguido y tomar conciencia de eso en la vida es muy importante pero es difícil. Siento un compromiso hacia la gente de la industria, siento un compromiso sobre todo con las mujeres, las mujeres de la industria, las mujeres jóvenes, me parece que si a uno lo están observando es importante que uno sepa que está siendo observado. Se está viendo como las empresas y las marcas no solamente están utilizando el mercadeo y la justicia para reflejar a la mujer y que la mujer entonces coge, sino para resolverle problemas a las mujeres. Esa es la gran diferencia, es entenderla tanto, entenderla tan bien, saber cuáles son sus preocupaciones, sus dolores de cabeza, qué las trasnocha, cuáles son todas las cosas que le impiden, digamos, seguir su día a día y las empresas y las marcas están entendiendo que la forma de conectar con ellas es resolviéndoles esos problemas, facilitándoles la vida. ¿Y cómo ves tú el rol de la mujer en la publicidad? Pues es evidente que cada vez es más y más y más importante. Yo he tenido como una característica en mi vida desde hace muchos años, desde Macán, digamos, hace 30 años, es que siempre he estado rodeado de muchas mujeres y particularmente en el área de cuentas. Las mujeres tienen un chip que nosotros no tenemos, son capaces de hacer todo lo que nosotros no somos capaces de hacer en un día, pero además tienen niños, hacen mercado, atienden al marido, hacen mil cosas que nosotros no podemos hacer. Yo creo, de verdad, que ya estábamos como en mora de hacer un homenaje a las mujeres del negocio nuestro en particular. Me alegra, sobre la manera que lo estén haciendo, me parece importantísimo que sea con una advertising age, o sea, más prestigioso que eso, no puede haber en el mundo de nuestra industria y además creo que hacer parte de este selecto grupo, de este primer grupo, es muy importante, ¿no? Porque son como las que abren el camino para los demás. Entonces, las felicito a todas, a todas las ganadoras, de verdad, los felicito a ustedes y felicito a advertising age. En este momento nos encontramos con Ignacio Iglesias, él es el presidente de Avas Media. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos en Women to Watch Colombia. Gracias a vosotros por invitarme. Ignacio, hablemos de este reconocimiento a las mujeres. Colombia está mostrando que hay mucho talento en el mercado y que hay mujeres que han hecho un gran trabajo en el mercado y en la industria. ¿Qué puedes decir con respecto a esto? Bueno, simplemente es constatar una realidad y es que, como tú dices, hay mucho talento, hay mucho talento en general en Colombia, no solo de mujeres, de mujeres, de hombres. Y en esta industria, las que necesitamos nosotros, la verdad es que la mujer desempeña un papel determinante. Solo en el caso de Avas Media, por ejemplo, mis tres directoras geniales son mujeres. O sea, las tres personas con las que tengo una relación directa todos los días y de manera continua son mujeres. O sea, que eso es un ejemplo más de realmente la valía del talento femenino de este país. Además, es verdad que en una sociedad todavía un poquito machista como esta, llegar a ese puesto, una mujer todavía tiene muchísimo más mérito y es mucho más de valorar. Y nada, pues la verdad es que van a ser ahora el punto de referencia de todas las mujeres y todas las niñas y toda la gente joven de este país para que vean que, bueno, que haciendo un buen trabajo, al final se llega a donde cada uno quiere. Estamos en este momento con Javier Texido, él es el presidente de Nestlé. Bueno, Javier, primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en Women to Watch. Un placer estar en este evento para celebrar y reconocer a estas 12 mujeres. Bueno, para Nestlé y para su marca Fitness, que de hecho es la que patrocina este evento, es muy importante el reconocer a estas mujeres que son un ejemplo. Yo diría, no solo por ser mujeres, sino por toda su carrera, su trayectoria profesional, para todos nosotros y seguramente incluso para las generaciones futuras. Entonces, es muy importante para nosotros el participar en este evento y poderla reconocer en el día de hoy. Gracias por ver el video.